¡Aquí no, por favor! ¡Aquí no, que me aumentan la bronca a mí! ¡De verdad! ¡Aquí no, que me aumentan la bronca a mí! ¡Aquí no te levantan la bronca a mí! ¡Aquí no se sigue durando, decepcionado! ¡Aquí no, que me aumentan la bronca a mí! ¡Aquí no, que me aumentan! ¡Aquí no, que me aumentan la bronca a mí! ¡Gracias que entramos a�listamente a mi meulis toe! ¡Aquí no! ¡Aquí no te levantan la bronca a mí hoy! ¡Aquí no! ¡Gracias! ¡Gracias!